Buenas tardes, les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de esta jornada. Biden está en Ucrania. El presidente estadounidense llegó hoy a Kiev y se reunió de inmediato con su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Una visita que todos etiquetan de sorpresiva, sin previo anuncio, fuera de agenda, porque lo previsto era un viaje a Colonia entre este lunes y el miércoles con el tema ucraniano como plato fuerte. Pero la verdad, el desvío a Kiev ha sido un poco previsible cuando está próximo a cumplirse en solo cuatro días, el primer aniversario del inicio de la fase militar de este conflicto de Ucrania con Rusia, que a todas luces es un conflicto de Estados Unidos y Europa contra Rusia. Y Washington no iba a perder la oportunidad de dejar claro el apoyo irrestricto y su papel presencial en esta guerra. Anuncio de más dólares, 500 millones, más ayuda militar traducida por ahora en una nueva entrega de equipos esenciales, especialmente munición de artillería, sistemas antitanque y radares de vigilancia aérea. Todavía nada de aviones de combate. No faltaron las palmaditas en el hombro y palabras de ánimo para levantar la moral de los soldados ucranianos. Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie. Mientras, en casa, frente a la Casa Blanca, miles de estadounidenses protestaron la víspera contra la política belicista de la administración Biden. Para Zelensky, esta visita es extremadamente importante. Por supuesto, era el líder fuerte que faltaba por pisar Kiev después del desfile de los europeos semanas atrás. Pero les propongo ver los principales mensajes que intercambiaron ambos mandatarios y que quisieron posesionar ante la prensa. Muchas gracias por venir, señor presidente. Este es un gran momento de apoyo de la Ucrania. Y, ¿qué puedo decir? Yo realmente aprecio que el presidente Biden, la sociedad americana, desde el principio de esta tragedia, desde el principio de esta guerra, desde el principio de este mundo de los soldados con nosotros. Me gustaría decir esto, pero yo pensaba que era importante que el presidente de los Estados Unidos esté aquí el día que el ataque comenzó. Por supuesto, Biden también se aprovechó de esta tribuna para advertir que ya hay sobre el tapete más sanciones contra Moscú. Mientras, Estados Unidos ha comenzado a hacer sonar las alertas de una posible ayuda militar de China a los rusos. Concretamente ha sido el secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, quien ha lanzado los comentarios desde Ankara, donde realiza una visita oficial y ha anunciado además ayuda financiera a Turquía por el terremoto. De inmediato, Beijing negó las acusaciones estadounidenses. La posición de China sobre la crisis en Europa... Gracias por ver el video. ...realizaron un entrenamiento aéreo conjunto. La frecuencia de uso del Pacífico como nuestro campo de tiro depende de la naturaleza de la acción de las tropas estadounidenses, así afirmó una fuente diplomática de Pyongyang. Y la representante especial adjunta de la ONU en Siria, Nahat Rajdi, informó que al menos 8,8 millones de sirios han resultado afectados por los terremotos registrados hace dos semanas y se precisa ayuda urgente. La situación se complejiza luego del bombardeo israelí del domingo, que ha dejado hasta la fecha un saldo de 15 víctimas mortales. Sobre la crueldad de este ataque y cómo ha sido la reacción de Damasco, nos cuenta en el siguiente reporte el colaborador Fadi Marouf. En momentos en que Siria intentaba sanar sus heridas, recibía muestras de solidaridad y apoyo para recuperarse de las secuelas del devastador terremoto. Israel bombardeó con misiles los barrios residenciales de la capital Damasco. Esta acción hostil ocasionó daños materiales en entidades culturales y sitios arqueológicos, como el antiguo Castillo de Damasco, los institutos intermedios de artes aplicadas y de arqueología, y un centro cultural. La ministra de Cultura, Lubana Mashuah, aseguró que la agresión es una prueba incuestionable de la criminalidad de Israel, que asesina vidas humanas y ataca valores, civilizaciones y culturas. Mientras la Cancillería Siria reiteró que las acciones militares sistemáticas de Tel Aviv apuntan contra hogares, centros de servicios, aeropuertos y puertos, e hizo un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas para que condenen estos crímenes y toman medidas inmediatas para garantizar que no se repitan, además de levantar el paraguas de impunidad ofrecido por Estados Unidos y que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional. Desde Damasco, Siria, reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina, para el sistema informativo de la televisión cubana. Y al cierre le informó que el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, visitó hoy las zonas afectadas por intensas lluvias en el estado de Sao Paulo, que han dejado hasta el momento 36 fallecidos y más de 40 desaparecidos. Así va el mundo hasta esta hora. Continúa informándose al mediodía.